Ya, entonces lo que yo venía a conocer y aplicar en el pasado simple, pero lo primero que vamos a ver son las evaluaciones que hemos tenido durante el semestre, durante este segundo semestre. La primera nota fue el 6 de agosto, que sería la nota número 1. Luego de eso, viendo la evaluación del 6 de agosto, había personas que tenían nota roja en esta prueba, entonces como manera opcional les dije que hicieran un trabajo para agregar una nota, no para cambiar, para agregar, por eso puse ahí nota 2 y entre paréntesis opcional. Muchas personas no entregaron este trabajo, ya, el que no haya entregado este trabajo no les perjudica ni los beneficios, no tienen esa. ¿Ya? Entonces muchos de ustedes, por ejemplo, en la planilla donde aparecen las notas, nota 1, 2, y hasta el momento nota 5, para quienes hicieron la prueba de agosto de noviembre, van a ver, por ejemplo, un 6. En este espacio que está aquí, lo van a tener vacío, no va a haber nada, ¿ya? No se va a completar con uno 1, ¿ya? No se completa. Solo esta de acá. Solo la nota número 2, ¿ya? Porque era opcional. Por eso ahí, vuelvo a repetir, dice opcional. Entonces si usted hasta el momento le aparece así y vio su promedio, ese es su promedio. ¿Qué va a pasar por la nota número 6? Yo les dije que en diciembre íbamos a hacer dos evaluaciones. La primera era el seguido de diciembre y la otra era el 8 de diciembre, pero el 8 es el periodo, ya es el periodo religioso, entonces no puedo hacer una evaluación ese día, por lo que solo el día 6 de diciembre voy a hacer una constituyente 2. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser la nota 6 y aparte, esa nota que usted está aquí, va a eliminar un rojo que tenga acá, por ejemplo, no sé, aquí tenía un 6. Entonces, la prueba del 6 de diciembre presenta con un 6, un 6, 5 vamos a poner. Este vale por 2, o sea, 1 va a ser la nota número 6 y aparte eliminamos el rojo que tenía y con un 6, 5, 4. ¿Se entendió? Para no tener que hacer tantas evaluaciones en diciembre tenemos esa opción. Igual tiene que hacer el propio diciembre porque todos los necesitan en cuna. Entonces voy a aprovechar de que sea consiguiente. Ya no va a ser difícil, va a ser fácil. Traten de escribir ordenadas las cosas cuando yo las haga realizadas para que puedan utilizar su cuaderno y va a poner aquí la prueba. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, nota número 2, si no la tiene en la planilla, no importa, no hay nada, no se va a poner nada en ese espacio. El resto sí importa porque esos espacios sí los tengo que completar. ¿Ya? Entonces eso va a pasar con la prueba de diciembre que es consistente 2 y esa va a ser para todos, para todo el curso. Lo que hice el 12 de noviembre fue solamente para los que tenían promedio rojo conmigo en inglés. Por eso no todos la tenían asignada. Pero la del 6, todos los primeros medios para tener asignado esa velocidad. ¿Ya? Obviamente, como es un golpeo visual, si no alcanzó el 6 de diciembre, se va a dar otra fecha para los resagados. ¿Ya? Pero es eso. Entonces la del 6 de diciembre es consistente 2. Una nota sería la nota 6 y aparte, reemplazaríamos un rojo del segundo semestre. El primer semestre yo ya no hago nada porque ya está cerrado o acabado. ¿Ya? Eso sería con respecto a las noticias. Ahora entonces vamos a la materia que es del objetivo del 20 de el pasado. Și vamos a la juventud. En presente es simple, nosotros el verbín lo teníamos en am, are, is, en pasado se reduce a dos, a was y where, no hay más que, son dos, ya, es lo que vamos a ver de guía, son super parecidos a los presentes, por eso tienen ahí la única diferencia que hay con los presentes y los repasados, pero ambos son simples, las estructuras y el uso son los mismos, solo cambia este, que se indica por todos y este viajante va a indicar 3-0. Gracias. 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 Acá, lo que les quiero explicar con respecto a los usos, que dice, Cuando escribimos en los simples, ya sea el pasado o el presente simple, nosotros no utilizamos otro verbo, porque son simples. Utilizamos adjetivos, preposiciones, información personal, emociones también. Por eso acá usa, por ejemplo, My name is Jan, o My name was Simon. I knew a good student. El presente, el pasado sería, Where is a good student? Y tenemos adjetivo, good. Student sería un sustantivo. I am not from general, I wasn't from Chile. Ya acá tenemos preposiciones también, pero la oración en sí es información personal. ¿Qué quiero decir con esto? Y cada vez que ocupes en presente, el i, el am, el are, que sea presente simple, no puedes ocupar otro verbo. Por eso se llama presente simple, o de lo contrario, se llamaría presente continuo. Lo mismo sucede en pasado. Es pasado simple, por lo tanto, utilizo what o where, pero no utilizo otro verbo más que el verbo. Primero, of 죽o esto hubo casi solo ya que sigo en esos últimos años, but de niñas, te quedo y no lo has de estar largo. La ciudad de Guadalajara Ya, esto significa que esto lo ocupo obviamente en las informaciones y cuando hago preguntas. Y acá en las negaciones, obviamente con los mismos pronombres. Espérenme aquí, me va a poder hacer one more or one more. El mismo acá, one more or one more. En la estructura de preguntas, ustedes saben que va a tener el auxiliar que estamos utilizando por el tiempo verbal. Luego el nombre y después un complemento. Se debe decir que para hacer una pregunta sería así. ¿Era ella tu amiga? ¿Fue él o fuiste tú un buen estudiante? ¿Ya? Se dan vuelta ahí en la posición. La estructura entonces, uno, dos y número tres. Mejor ¿Vale? Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Acuérdate Gracias por ver el video Femenino Gracias por ver el video Eso es todo